Palabras de Hermano K, 19 de septiembre 2012 Yo soy Hermano K, hermanos y hermanas en humanidad, instalémonos juntos en nuestra presencia y en la alegría. Amén. Las palabras, las frases y los pensamientos que les voy a transmitir, desde luego no son una novedad, sino más bien una puesta en evidencia, más intensa, más vibrante de lo que significa ser amor. Yo emplearé en una disposición particular las palabras que les fueron ya definidas perfectamente por otros o por mí mismo. El objetivo reconocido no es que aprendan más lo que sea, sino más bien compartir entre nosotros un momento de gracia y de eternidad. Yo lo espero. Vamos a abordar estas simples dos palabras juntas, que son ser amor. Ser amor es la resultante de elementos que yo les he dado. Ser amor es la desaparición de toda creencia, la instalación en la transparencia, en la simplicidad, más allá de la dualidad y más allá de la unidad, más allá de toda identidad y de toda persona. Ser amor es lo que nosotros somos, todos sin excepción. La diferencia simplemente está ligada justamente a las creencias y a las distancias, que pueden haber estado colocadas por la ilusión del camino, por la ilusión de tener algo. Cuando llega el momento donde se trascienden en ustedes y desaparecen todas las ilusiones, todas las creencias, todas las voluntades, todas las gestiones, cuando el sentido de una persona desaparece, cuando el sentido mismo de la existencia desaparece, entonces el amor aparece. Y en ese momento, ser amor se vuelve la única realidad, la única verdad tangible. Ser amor es encontrar la morada de paz suprema, desprovisto de toda creencia y de toda aprehensión. Ser amor es un abrazamiento de cada una de las células, de cada parcela de la conciencia, conduciendo más allá de todo conocido y sobre todo, más allá de la conciencia. Ser amor es realizar que no hay nada más, sino apariencias de juegos, de roles. Ser amor está más allá de todo estado que puede ser definido, aunque desde luego, las palabras pueden ser juntadas y aportar su propia semántica, su propio sentido y su propia significación. Es, como se lo han dicho las estrellas y algunas de ellas, desaparecer, para ser plenamente presente, plenamente lúcido. Ser amor es renunciar a lo fino, trascenderlo, es encontrar lo que nunca ha sido perdido, de otro modo que a través de juegos de roles y de identidades. Ser amor es no poner más distancia entre las existencias, aparentemente separadas, entre las personas, entre las personas, entre los objetos. Ser amor es trascender la sensación, el sentido y la percepción. Es estar plenamente presente, plenamente tranquilo. momento donde desaparece todo sentido del yo y todo sentido del sí, todo sentido de lo uno y todo sentido del otro. Entonces, el corazón del corazón, centro del centro, es la única verdad. Es el momento donde la transparencia es tal, que la realidad del amor es la evidencia más lograda. Ser amor es redescubrir, más allá de toda definición y de toda voluntad, lo que nosotros somos. Más allá de la abolición de toda distancia en ese estado de abandono. Desaparecer al yo y desaparecer al sí, desaparecer al mundo, es aparecer pero completo y entero. Ser amor es no tener más barreras, no estar más condicionado, por ninguna palabra, por ninguna mirada, por ningún pasado, por ninguna circunstancia, es volverse lo que es, el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega, resurrección de la alegría sin fin. Ser amor es ser alimentado por el amor, es ver su sed apagada por la eternidad. Ser amor pone fin a toda duda, a toda pregunta y a toda respuesta, instalando la evidencia como la naturaleza propia de lo que somos. Ser amor es la gracia del estado de gracia. Es ver claro, más allá de toda visión, de toda apariencia, de todo juicio y de toda idea. Ser libre de toda cadena y de toda idea preconcebida, libre de todo razonamiento. Ser amor es ser libre de todo futuro. Ser amor es estar aquí y ahora, en totalidad, en eternidad. Ser amor está, desde luego, más allá de querer el amor. Ser amor está, más allá de dar el amor. Es percibir y ver, más allá de los ojos, más allá de la forma, y más allá de lo informe. Es no percibir más la menor distancia, la menor diferencia entre tú y yo, más allá de la identidad, más allá de la forma, y más allá de la conciencia. Ser amor es la bendición de la gracia, sin cesar, renovada, independientemente de toda condición y de toda restricción. Es apropiarse de lo imperceptible, para darlo a la verdad. Es una alegría sin objeto, que no le importa alguna circunstancia. Ser amor es el amor de ser, de ser más allá de todo ser, de toda densidad. Es lo último, que no precede y no sigue ninguna búsqueda. Porque el camino no es un camino, igual que no es un estado, sino una forma de permanencia y de inmanencia, donde no existe ningún intersticio, para la menor justificación. Es el instante donde se borra todo efímero y toda suposición. Ser amor es una desaparición, una disolución ardiente de los efímeros de la vida, con el fin de que no quede más que la palabra vida. Ser amor es el fuego del bautismo, junto al fuego de la resurrección. Agua del cielo, oda a la vida. Ser amor es resucitar a su verdad, no aquella de la persona, sino la del amor. Ser amor es el sí perpetuo al amor, cuyo vehículo es la luz, sin sombra portada, sin esquina y sin rincón. Ser amor es el momento donde el silencio se vuelve más hablante que las palabras, y más intenso que las frases. Ser amor es recobrar la vista sin los ojos, en la claridad y la transparencia, y la profundidad de la unidad. Ser amor es aceptar el amor, darse a sí mismo en el abandono del sí, y el abandono al amor. Es vivir la vida sin muerte y sin ilusión. Ser amor es no jugar más a las apariencias, a los apegos. Ser amor es darse, con el fin de que el amor se vuelva don, que no llama a ninguna voluntad, pues es espontáneo. Es imitar, sin copiar, al que ha sido el alfa y el omega, inscrito en la intemporalidad, muy por encima de toda historia y de todo relato. Es escribir sobre este mundo, como en todo mundo, la música de las esferas, disponiéndose para la libertad del amor, sin coacción, sin freno, sin límite. Es escuchar el testigo del amor, que es canto. Ser amor es no depender más de ninguna circunstancia y de ningún estado, ya que la gracia llena todo. Es el momento donde se rinde toda arma, porque todo combate es vano. Es hacer la voluntad de la luz, que es inteligencia y esperanza. Es acoger la providencia, acoger la alegría, como todo sufrimiento, porque ningún sufrimiento puede durar, más allá de lo fino. Llevándoles estas palabras, me aporto a ustedes, y abro lo que ustedes me han abierto, el corazón del corazón. Y ahí, juntos, unidos y uno, en nuestra presencia, en nuestro don, realizamos lo insondable. Ser amor está ahí, seguidamente, en nuestra escucha, en nuestra recepción mutua. Y es así que yo me uno, en ustedes y a ustedes, en el camino, la verdad y la vida. Entonces, juntos, yo digo, vivamos. Entonces, a cada uno, de llamarte y de vivir. En el espacio de mi silencio, yo los acojo, en vuestras palabras, como en vuestros silencios, en el mismo camino, la misma verdad, y la misma vida. Yo me callo. Compartiendo el don de la gracia, como en vuestros silencio, como en vuestros silencio, con el nombre del Señor. ¡Verdad! Gracias por ver el video. 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 Gracias.